La exdirectora de Seguridad de Colombia, María del Pilar Hurtado, solicitó a la Embajada de Costa Rica en Panamá asilo político en nuestro país tras recibir un ultimátum de las autoridades canaleras. Hurtado es acusada en Colombia por realizar intervenciones telefónicas a periodistas de medios de comunicación que durante la anterior administración criticaron al gobierno. Hostigamientos y actos de tortura también se le achacan a la funcionaria que pide que Costa Rica le dé protección. Las víctimas estamos convencidas porque así lo han dicho testigos ante la Fiscalía de Colombia que quien dio las órdenes es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. María del Pilar Hurtado tiene esa verdad. Los magistrados panameños declararon inconstitucional la estadía de Hurtado en Panamá. Agotados estos trámites creo que la salida es inminente porque hay una situación de ilegalidad en el país migratoria y por consiguiente la legislación panameña para este tipo de ciudadanos extranjeros que no tienen sustento legal en Panamá tienen que abandonar el país. Los abogados de los periodistas a los que se le impusieron la ley mordaza colombiana solicitan a las autoridades de Costa Rica desestimar la solicitud de la exfuncionaria de seguridad. Eso no puede conducir a que los autores de todo este entramado del DAS, que es mucho más que las chuzadas, seguimientos, obstrucciones, intentos de asesinato, etcétera, tortura, vayan a quedar en impunidad. La exdirectora de seguridad también presentó a la embajada de los Estados Unidos su solicitud de asilo político, la cual en Costa Rica ya se encuentra en estudio en la sede diplomática de Panamá.